María Eugenia Coronado es la nueva directora general de la Fundación Natorgi. Ha asumido el cargo hace apenas dos meses y ya ha marcado la acción social como su prioridad. Siempre buscamos la mejor relación, coste-beneficio para llegar a la comunidad, pero nuestra prioridad en este momento es la línea de acción social y la cercanía a la comunidad y poder ayudar de la mejor manera posible a las familias vulnerables. En una entrevista con el director general de Servimedia, Coronado ha indicado que la innovación es la razón de ser de la Fundación Natorgi. Entre sus actividades más destacadas sobresalen un plan de vulnerabilidad y un fondo de rehabilitación. Ambos ayudan a hogares en riesgo de exclusión. Un fondo de rehabilitación para viviendas vulnerables, tenemos una escuela de energía, trabajamos con el voluntariado que realmente son nuestros empleados que tienen un interés mayor en trabajar en pro de las familias vulnerables. Y en esas tres líneas de actuación están centradas el plan de acción social de la fundación que se deriva del plan de la estrategia de Natorgi contra la vulnerabilidad. Ese fondo está ahí básicamente destinado con exclusividad a la rehabilitación de viviendas de familias vulnerables. Y estas ayudas también las canalizamos a través de las entidades del tercer sector y de los ayuntamientos en algunos casos. Ese es el fondo. Es un recurso destinado a rehabilitar viviendas de familias vulnerables o de personas vulnerables en general. La fundación también ha ayudado a más de 15.000 personas a mejorar sus hábitos de consumo energético. Para ello, organiza talleres en los que promueve la contratación del bono social. Hemos ido trabajando básicamente en más de 325 municipios. Tenemos más de 15.000 personas formadas que pasan diariamente por estos talleres de alguna manera. Entonces, además de enseñarles a leer su factura, a contratarse, a tener mejores hábitos de consumo, también las ayudamos cuando tienen derecho al bono social, a ayudarles, a explicarles cómo lo tienen que hacer. Es un taller de ayuda en general. La labor social de la fundación llega a todos los países donde Naturgi está presente. En Argentina, por ejemplo, impulsa la formación para conseguir un empleo. Tenemos programas sociales muy importantes en Argentina. En Brasil y en México trabajamos también en temas sociales, pero más orientados a la vinculación laboral. O sea, formamos de alguna manera personas que puedan después vincularse a las empresas contratistas. Y de esta manera, pues estamos ayudando en la raíz del problema que al final casi siempre viene siendo el tener un empleo de calidad. Coronado lleva 20 años trabajando en Naturgi y ha ocupado puestos de responsabilidad en varios países. Por eso cree que la compañía es un buen ejemplo de la presencia de la mujer en este sector. El tema de género es un tema que ha cogido velocidad. Ya hablando fuera de la fundación, incluso en Naturgi, la participación de mujeres en una empresa energética, en los niveles altos de la dirección, es muy alto y va creciendo. Eso es un ejemplo a seguir. La nueva directora de la fundación Naturgi también está preocupada por la calidad del aire en las grandes ciudades. Avisa que no hay una solución mágica y recomienda apostar por energías que contaminen menos. Por ejemplo, el gas. Tenemos unos compromisos para llegar a un nivel de descarbonización en el 2050. Y tenemos que transitar ahí. Indudablemente, las renovables van a estar en el centro de atención y hay que apostarle a esto. Pero bueno, hay que transitar un camino para llegar hasta ahí. Y ahí, como decía ahora, el gas renovable, incluso el gas natural, tiene un gran aporte por hacer. Porque es un combustible que genera muchísimo menor contaminación y que es mucho más amigable con el medio ambiente. Lo importante es empezar a tomar conciencia y buscando todas estas cosas que, si bien no nos llevan a cero emisiones, nos permiten ir reduciendo. Es la tarea que tenemos. Y yo creo que el gas ahí juega un papel muy importante. Hay que concienciar a toda la sociedad contra el cambio climático, desde niños hasta mayores. Coronado piensa que los jóvenes son los más involucrados e incluso quienes están dando ejemplo con movilizaciones en las calles. Yo creo que nos están dando un ejemplo. Más allá de los puntos de inflexión y demás que hay que tener en cuenta, cada vez tenemos una juventud y una niñez muchísimo más conscientes. Yo creo que nuestros hijos, incluso en casa, nos enseñan a nosotros qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y yo creo que eso es de agradecer. Y somos, bueno, en la fundación estamos convencidos de que ese es un camino vital. O sea, trabajando en los jóvenes de hoy tendremos garantizado una mejor conciencia, tanto a nivel medioambiental como de eficiencia energética. Concienciación por el medio ambiente, ayuda a familias vulnerables, educación para un consumo responsable a los más jóvenes, formación para el empleo. Todos estos son los retos en los que trabaja Fundación Naturgy. Y María Eugenia Coronado piensa volcarse en ellos como nueva directora general.